Duende Piano Para sentirse en el cielo Solo debes estar rodeado de niños Puedes sentir tanta paz y felicidad Cuando un niño te da su cariño Son la esperanza Son la esperanza De la humanidad Y el futuro De un pueblo que anhela libertad Los niños son La luz del mundo Presente y futuro Los niños son Los niños son Amor eterno Puro y sincero Los niños son Un poco más de actitud Debemos de ser luz y aprovechar su virtud De un niño siempre podemos aprender Su inocencia hay que proteger Por el milagro de ser padre agradeceré Por los derechos de los niños yo lucharé Por eso comparto la visión Niños de bien en la misión Los niños son La luz del mundo La luz del mundo Presente y futuro Los niños son Los niños son Amor eterno Puro y sincero Los niños son Son el alma del hogar Y de cualquier lugar No hay mayor felicidad No hay mayor felicidad Que verlos jugar Momentos tiernos Nos hacen vivir Y nuestra alma de niños Siempre debe existir Los niños son La luz del mundo Presente y futuro Los niños son Los niños son Los niños son Amor eterno Puro y sincero Los niños son Los niños son La luz del mundo Presente y futuro Los niños son Los niños son Amor eterno Uno y sincero, los niños son